El gobernador Tony Gally y el alcalde Luis Bank supervisaron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se ejecutan en el Paseo Nicolás Bravo, los cuales registran un avance del 45%. En su mensaje, el mandatario destacó la recuperación de espacios públicos como una tarea fundamental de los gobiernos, pues pertenecen a los ciudadanos. En el caso del Paseo Bravo, señaló que se convertirá en un importante corredor turístico desde la avenida Juárez, impulsando la recreación y la convivencia entre las familias. Tony Gally aseguró que fomentará el rescate del patrimonio de los poblanos y recordó que sitios como el Palacio Municipal, la Catedral, los Portales, el Parque Juárez y el Paseo Bravo no contaban con estructuras. Por ello, durante su gestión como presidente municipal, se obtuvieron los documentos que dan certeza jurídica sobre los mismos. Luis Bank informó que en materia de seguridad se instalaron 200 nuevos puntos de luz y dos cámaras de videovigilancia conectadas directamente al centro de control, comando comunicaciones y cómputo C5 para brindar tranquilidad a los usuarios. La intervención del Paseo Bravo, que se realiza con recursos municipales, consiste en la dignificación de las fuentes, monumentos, sanitarios y jardineras y módulos para la actividad comercial. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.